¿Cómo la ven mis amigos si forjamos un buen gallo? De los novecitos privados por ahí se llama Un Buen Gallo Pariente Por ahí de lo que viene enseguida mi compa Mis amigos de la franquicia viejo ¿Cómo la ven mis amigos si forjamos un buen gallo? ¿Cómo la ven mis amigos si forjamos un buen gallo? De a gusto no la pasamos, no es justo necesario Después de tanto trabajo se me quita lo estresado Después del primero me siento más relajado Y nos pegamos otro y el balón Pero a más alto se me mete cosa Yo nomás sigo pensando y hay que seguir avanzando Poco a poquito viejones Va en prisa viejo Como que ya me lo he entrado Que de veces los toques y los tragos que me echaron En tomas ambientado Cuídense mucho pollitas Ahora se han nacido un gallo Me dice algún rato Sin descuidar mi trabajo Con amigos y mujeres Pero a mí me haré disfruto de su placer Muy enamorado La otra ya me está esperando Ni modo viejo Una con otra mi compa Paco Así será viejo Como dice mi compa Como que me está gustando Una morrita a mi lado Pero que se ha denagrado Para pasar un buen rato Ángeles no se compara Jalibur y Vega no paran Fijando el pie en Nayarit por Juliaca Amanecí Más acá en Guadalajara Pues se tocó Me llena más Mexicali por Tijuana Rosarito y Ensenada Me pegó Buena enfiestada Como la de mis amigos Y por vamos Que venga Yo ya de gusto No la pasamos Es justo necesario Después de tanto trabajo Se me quita lo estresado Después de primero Me siento más relajado Y nos pegamos Otro y el balón Pero a más alto Se me meten cosas Yo nomás sigo pensando Y hay que seguir avanzando Poco a poquito Pariente Como va a ver mis amigos